Si, si, te ponte Sniper o no? Si, si, te ponte Sniper o no? No pasa nada ¿Eh? Se vale todo, se vale todo ¿Que vas a usar? ¿Yo Sniper wey? Se vale todo, se vale todo Oh, si, si, ok, doble Sniper No, se vale un solo Sniper No, se valen dos, porque si yo te extraía El pinche de Arctic, loco, doble Muerto uno, muerto uno Le dije marqué al Sniper, loco De ellos, loco Ahí esta La spawnd de ellos, loco Tras de bomba Muerto otro, muerto otro Bueno, bueno, bueno Bueno, guate un poder cabrón Pum, pum, pum En su respawn, en la banda en su respawn Muerto, muerto, muerto Tanto Déjame uno caballito, déjame uno Está quedando on fire Cabrón Para atrás, mago para atrás Va para Cajas Está ahí en Cajas Atrás de Cajas, está en Mercado Estuvio para acá, buena No, era mío, loco Tú eres loco Ando fino, güey Con el Sniper Anda fino, cabrón Es lo que te di Yo no sé por qué me siento bien frío, loco Porque estás en un congelador No, es que está haciendo frío acá, loco Me congelaron los dedos, loco Un agujero No hay nada, no hay nada No, no, sí, sí Dos pendejos, dos pendejos Necesita, ay wanted No, entre! No entres de los tonti, camon Necesito una bala, güey Es que no enter solo, loco Es que te encanta, loco Entre goals, juega por ti, loco Haz caso, senano Me quedé encajado por la pared, loco Por medio, por medio, por medio Por dos teles ¿Por qué siempre quiere escuchar, loco, así a los locos? A los pendejos No había nadie en AI No había nadie en AI Tienen Heglis, loco, ellos tienen ventaja Vamos a ponerle escopeta, eh Vamos a ponerle escopeta, loco Vamos a ponerle escopeta, loco Mira, tú tienes dos snipers, cabrón Tienes que esperar que los dos snipers No, ya va a ser uno Me va a ponerle escopeta, me va a ponerle escopeta, loco Tengo free con el sniper en BID El posicionamiento lo tengo freeisimo, loco No, está en barriles No tengo idea, ve Es la bomba de B Cortó Vamos, vamos Voy a usar el sniper, pero voy a campear bien más chido Están en medio, por Nooo, no lo vi, loco, está en barril Voy por las cajas Me voy por las cajas Parca, te vamos a venir de atrás, loco Uno por medio, por el patio Cuidado, cuidado Otro por medio Por medio, parca, tú lo tienes ahí Está en la troca de medio Por barril Barril, cubre tu barril, parca Está en carro rojo Tengo uno aquí en el mercado Estoy, estoy, cabrón Barril, 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 barril Otro lo tienes en cajas No, voy a intento parca Tengo Está lo que te digo Está lo que te digo Si, 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 si Quítame Muteen eso Deja agarrar la bomba Deja agarrar la bomba, güey Destroy the objective We got the bomb La gente le pone grosera Y te mando a bajar la bomba Joder Qué manches, güey, qué tiene esa madre Un bomb ¡Muteate! Es el Dante, el Dante Uno en Delhi No, creo que en Jardín Tengo roto Tengo roto Tío, no va nadie, loco Es que me tienen miedo, cabrón Igual no se fue Blue Igual no se fue un otro Es que se ponen detrás, hijo En el tanque Si, se me ha metido en nada Si, ya no quieres hacer un pick por arriba de Granny Güey, güey, güey No, es que está ahí Está bien peligroso hacer un pick ahí, güey Yo lo hice, yo lo hice, pero... Ahí no va, loco Ahí no va Ahí no va Delhi Sí, en Delhi, Delhi, Delhi Nomás Hay que ir para allá, loco Nomás, hay que ir para allá Vente, vente, hay que todos para allá Tiene uno, cabrón No se metan al cuantito Planta, planta, planta No tengo trofeo aquí, eh Ellos van a dar la vuelta, loco Ellos van a dar la vuelta, eh ¡Prucha! ¡Prucha! Me dio un supermarket, me dio un supermarket Hay una empatia, hay una empatia, hay una empatia Nooo, hay uno de los spawn de nosotros A uno para roto, uno roto No, aguanta, aguanta No, no, tres por medio, tres por medio Casi mata a Pepe, loco Así nomas hay que aguantar, esos cabrones no pueden hacer nada, nomas están haciendo wallbangs, gastando tiempo ¿Sabes lo que podemos hacer? A estos vatos cuando empiezan a hacer esa mierda de disparar wallbangs, podemos hacerle un hardpush, cabrón Si, tambien Pero hay que hacerlo en el momento exacto, loco ¿Porto uno? Es que loco, no pueden conmigo, loco, frente a frente No manches, cabrón ¿Muerto otro? No, ni con puto heglish, buen cabrón Hay otro, nada, hay otro No, nada, en cuartito No, me buggeé, loco ¿Bueno, mago? Nah, cabrón Ahí lo tienes para acá, en azul Está en blue Sí, sí, sí Aguántale, aguántale, aguántale Jueguen junto, jueguen junto La caja Y ahí, güey, rateala Se fue para Delhi No me piquió el rata Está en Delhi, ¿no? Sí, bueno, en Delhi Bueno, anda como por azul y Delhi Lo escucho De hecho, ahí está bien por acá De ahí la vas a poder ratear machín No sabe que está Por medio, por medio, tocadísimo Bueno, bueno Es que, loco, esta gente no puede Ni con heglish, loco Lo estoy sacando No, no, no No, no, por gas Ahí lo tienes por acá En gas Creo que está en No, está como por Está en callejón Ahí no, gramas también ¿Adentro, adentro? Sí, adentro de gramas Lo escuché Podemos hacer un hardpush Tienen que hacer algo juntitos Esperen Esperen hasta un minuto Si hay dos en gas Entonces vayan parada, loco Vayan parada Son ustedes, son ustedes Es que este audio me tiene loco Enemy contact Hay uno en Delhi, creo Eh, hagan algo juntos Creo que va a estar libre Ah, loco Creo que va a haber uno ¿Dónde, dónde, dónde? Llampeando, loco Debajo de gramas Bajo de gramas Ok Vayan parada, vayan parada Está abajo de gramas Está abajo de gramas Siga abajo de gramas Si, nomás entre nada Enfóquese en el nada, loco Ante la bomba Ante la bomba Contro Nomás aguanten En barril hay uno No, pero es que no podías Porque la balada chocó, loco Y no hay un blue bar A tu derecha A tu derecha, mago Está rusciando, creo Sí, lo tiene ¿Suyó para arriba? Creo que suyó para arriba, loco Creo ¿Suyó a uno a medio? 100% En medio, tocado Está en carro rojo Cuéle tiempo, cuéle tiempo Aguántale, aguántale, aguántale No, mames Qué pedo Cómo se salteaban ustedes tres Sí, es que podían jugar más tiempo Ya sé Aprendan a jugar tiempo, loco Yo no me podía tirar de arriba, loco Pero con la presión Tú ahí lo hiciste bien, no, güey Qué pedo Vamos, vamos No se esperen, cabrón No se esperen Son ocho rondas Son ocho rondas, loco Son ocho rondas No se esperen Yo ahora estoy jugando pasivo, loco Creo que van a ser la misma de nuevo, loco La misma de nuevo Aguas, aguas Aguas con el push Aguas con el push De hecho Creo que está libre Creo que está libre de la Vente, vente, pepe Vengan, vengan todos Planta, planta Planta, planta No tengo trophy Si pueden venir Si pueden venir a poner trophy En el murito creo que hay uno Demás aguanten, güey Hay uno, tienes uno 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 Último barril Último barril Último barril Perdón Simero, loco Nomás es jugar tiempo Nomás es jugar tiempo Y ya Es que al pepe le gusta piquear mucho Va que trae Va que trae lombrices en el culo, cabrón Ya, ya, ya Ya, ya, ya Sí, pero es mejor jugar a la safe, cabrón Entro, va, entro, va Muerto, muerto, muerto Bueno, papi Ahí uno en medio, ahí uno en medio Ahí uno en medio Muerto, muerto, muerto Muerto Buena, cabrón Buena, buena Ahora sí, aguanten No se regalen Barril, barril Entramos acá De la bomba que plante ¿Quién queda ahí, güey? Yo me quedo aquí Voy a hacer la misma Voy a hacer la misma, eh La misma, la misma Ahí uno en medio Ya se va a poder, blanco Dame cal, dame cal, mao Patio, patio, patio Patio, ¿estás rusiendo? ¿Estás rusiendo por tanque? Por medio, va por medio Los dos, los dos Otro más tanque, otro más tanque No, me mató, loco Te pego con mi sniper ahí No, ve, Pepe ¿Ves cómo es? Calmadito es mejor, loco Así, buscar y destruir es calmadito, loco Y especialmente ahorita que no hay silencio inmortal, loco Es mejor jugar calmadito La chica, loco, literal, loco Y estoy jugando bien pasivo, loco Sí, güey Bien pasivo, loco La está rifando, quebrón Sí, te la está rifando Todos paradas, todo el mundo paradas Eso no encaja No, no se abrió el humo a tiempo, loco Uno en tanque No, creo que está en caja Tienes uno en grani, ¿eh? Sí, grani, grani, grani Uno está arriba de mercado y uno arriba de grama, loco Trata de apoyarlo tanto, apoyarlo más o menos Acá es el sniper, acá es el sniper Ah, mamá En tanque Ah, hay uno en cuartito, loco Estaba esperándome No, casi, cabrón Es que yo soy una rata, loco Somos una rata Y hoy el mago, loco Vamos, vamos, vamos Y en celular, cabrón, ¿eh? No, no me puse la... La DMH de 30, cabrón Cubrenme, pichi Que dijo, güey No, ¿cómo verga? No pego eso Muerto uno, muerto uno ¿Qué pedo? Ese vato siempre me mata, loco De caja ¿Dónde está el caja? ¡Gilmar que el tanque! ¡Rushialo! 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 La pichi Último caja Cajas y tanque Una bala, una bala Cajas y tanque Último cajas Último cajas Agárrate la bomba Agárrate la bomba Agárrate la bomba Que uno se agarre la bomba Buena Corre, corre, corre Ahí, buena, buena Que una bala el de tanque Sí, yo también, güey Le pegó a Jimarquez, pero Jeje Es que ahí era Bueno, sin miedo, niña, loco Ahí podías haber Enruchado una Vamos, vamos, vamos Y tuvieras llevado este pick La misma, la misma, carones ¿Qué haces? Se la complica el tuve ahí, loco Cura a mi Callejón, güey Que va a ser mi No le piques No, no, no Le estoy piqueando Ah, cabrón ¿De dónde, dónde? En cajas, güey No, me regalé Machine ahí No, no, no la agarre No, no la agarre O tú lo juegas mejor Ponte arriba de azul, sí Tienen que hacer algo rápido, eh Tienen que hacer algo rápido Que quedan 30 segundos No, parquita Ah, no, salta, salta Que está en caja, está en caja Te voy a brincar, loco Relájense, relájense, güey No sé Estrés, güey Ahí está, güey Ah, es como si tu sniper hubiera Ya, güey, no empiecen, no empiecen Vamos, vamos, cabrón Vamos, vamos, pilas Esto se tiene que ganar, loco Te dije más que el sniper, loco Te dije más que el sniper con la pinche granada, loco No le piquen al taco, no le piquen al taco, loco No le piquen al taco, no le piquen al taco Vamos a ganar un 6-4, loco Espéralo, esténlo, Pepe, que por ahí Siempre viene un cabrón Nomás aguanten, nomás aguanten Venga, Nia Cuéntetele a alguien, güey Medio ataque y como en Granny, creo Hay uno engramas, hay uno engramas Patio, 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 patio No, loco, es que Están todos ahí, güey Tienen que entrar así Tienen que entrar Entra nada de una, loco Entra nada de uno Siempre me llamo No, loco Eso no tiene sentido, tú, Pepe No, 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 no No es por eso Es que le di la pinche granada, loco Dos veces ya, loco Salta de ahí, Paco Atrás del tractor, güey, atrás Muerto, 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 muerto El Nipro está en caja, loco Todavía Sí Rota, 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 rota La puerta, la puerta Lo tienes al fondo, Pepe Bueno, qué corones Venga, Pepe Una más Una ronda más, corones La misma, la misma, PIX Entra nada, güey Si pueden Ey, Nia Si ves que te están haciendo Y cagada, güey Cuéntatele a alguien Nada más, güey Tú no jodas Que no te regalen, güey Déjalo, déjalo Hay uno, barril, barril Barril Ey, aguanten, aguanten Están jugando agresivo ellos Están jugando agresivo, loco Hay uno en patio, hay uno en patio ¿Hay uno en patio, seguro? Sí Te voy, Pepe, dale Te lo dije, te lo dije Dale, dale Eso es para adentro, para adentro Muerto uno, muerto uno Muerto otro, muerto otro Vamos, cabrones Dos PIX Agarra la bomba Que alguien agarre la bomba Pero cúrele, cúrele Patio, patio No, no, no No, es que Loco, es que Ni están cubrindo más, cabrones Ni están cubrindo más Yo maté el sniper Yo maté el sniper Loco, yo me hice dos PIX Tan sabrosa ahí, cabrón Putas ganadas de mierda, güey Ey, la hicimos súper bonita ahí, Pepe, ¿verdad? Sí, la verdad Vamos, 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 vamos Que la remunten, eh No se confíen, no se confíen, loco No se confíen, ya, loco No, puta madre ¿Dónde dejaste la SEM? En top blue En top blue ¿Dónde está la SEM? ¿Dónde está la SEM? En top blue, loco No se confíen Unos río goddesses Uno de los aracer Tienes que ganar de usar mavo No lo voy a ir, no, no lo Más Sumado, no más Sumado No más Sumado Ah Tenemos que hacer un push por medio, mavo Um push por medio, mavo Un de fraco, creo No ineros No mota, loco Tomame Te apoyücke Por el de caja No, en roto, cabrón Hay que hacer un hard push Quiero hacer un hard push Así que hay que defenderlo El vato se pone atrás El vato se pone atrás de basturero Vamos, hay que ganarla Lo regresamos No jueguen sin miedo Fueen igual, como siempre están jugando Jueguen igual, no tengan miedo Hay una ahí, hay una ahí en la venta Va a ser un A, va a ser un A, va a ser A Va a ser A, va a ser A Aguanten, aguanten 4-15 5-15 Ya, vamos, hacemos una pique Vamos, hacemos una pique Loco, aguantamos Pensé que no iba a funcionar esa granada ¡Eh! Hay uno en patio, cabrón ¡Qué rata, loco! No se muevan, nomás Quienes en ahí, güey, dónde están Tienen que... Escuchaste, hay una estatua, 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 creo No, güey, no escuché nada Esos son los pasos de comercio Es que eso confunde, loco Hay que movernos, vamos, vamos El bar, al lado, está en parco El parco de taco, parco de taco Un snapper, loco Hay que hacer la jugada, ya, loco, vamos Hay un patio, con la cuerda La bomba, la bomba El vato, el vato está, va a estar cubriendo por... 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 Parco, loco Ayúden a Sia, loco, vete, 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 vete Sí, ¿tomó el control de a Blue o qué? En barril, barril No, no backstab, loco Pero hay uno barril también Está en fábrica, loco, está en fábrica Viene uno No jueguen con miedo, no jueguen con miedo, loco Sube Buena Haz la misma, Pepe No, aguántala, Pepe, aguántala, guapa Buena, buena, cabrón Así se juega, Pepe Aguanta, Pepe, aguanta, aguanta, aguanta Fue la safe, fue la safe, buena Buena, cabrón Hasta lo que te digo